Ya es muy tarde Para revivir nuestro viejo querer Preferible para ti Que olvides el pasado Que es muy tarde si tratas de volver Eso no puede ser En muchas ocasiones te busqué Y a tus plantas de rodillas sin poder Quiero insistas en revivir tu vida con la mía Ya es muy tarde si tratas de volver Eso no puede ser Ya es muy tarde para remediar Todo lo que ha pasado Ya es muy tarde para revivir nuestro viejo querer Preferible para ti Que olvides el pasado Ya es muy tarde si tratas de volver Eso no puede ser En muchas ocasiones te busqué Y a tus plantas de rodillas sin poder Ya no insistas en reunir tu vida con la mía Ya es muy tarde si tratas de volver Eso no puede ser Ya es muy tarde si tratas de volver Resígnate a perder Y a tus plantas de rodillas sin poder Y a tus plantas de rodillas sin poder Gracias por ver el video.